que dice raza en la lópez mateo lo salva el no a no hasta el de la lucha libre ya saben pagano presente este viernes en una gran función donde voy revancha contra este no pues no sé cómo decirle pero se llama mesías papá nos vemos este viernes y también para invitarlos antes de la función una gran firma de autógrafos donde habrá convivio y recuerden los productos oficiales solamente conmigo los productos oficiales y los nuevos productos por allá nos vemos ya saben arre con la refugia sobre las tortugas disfruta la fruta y sin payas en la fiesta papá